¡Hey! ¿Qué pasa mis macizos de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video y es la nueva sección también, como ustedes están mirando al título de este video vamos a estar conociendo por aquí nuestros campos de Zacatecas en donde un gran conocido ya de tiempo, dedicado principalmente al tomate y a la cebolla nos adentrará en el tema y vamos a aprender un poquito en esta sección, tanto de exponenciando e impulsando por aquí más o menos así se llama la sección vamos a estar aprendiendo sobre estos jitomates Jorge, Jorge Landeros por aquí nos va a apoyar en enseñarnos algo de este campo Zacatecano arrancamos mis macizotes Estás con vidillo Pues aquí entonces nos encontramos en donde Landeros, ¿dónde estamos ubicados? Aquí estamos ubicados en, se puede decir, a cerca, aquí está el 6 de enero El 6 de enero Pero o sea, estamos en la salida, es el kilómetro 84 saliendo de Fresnillo para acá Exactamente, baja y este camino lo saca aquí al 6 de enero, aquí adelantito está Pues estamos cerca de a tiro del 6 de enero, ¿cuántos kilómetros? Y aquí está otro invernadero del mismo señor, del mismo patrón aquí adelantito Ah, órale Y aquí nos estaba explicando que, entonces este es el, este tomate Este jitomate a los 15 días ya va a estar como este Ya va a tener poquito color, ya va a estar rayado Sí A los 20 días va a estar como este A los 3, 4 días más ya va a estar como este, ya va a ser un jitomate normal Usted me decía que este más o menos, si anda durando ya está bueno para la comida que unos Unos 6, 7 días más o menos No, este verde 20 días El verdecito Para que agarre este color Ajá Porque a los 15 días estaría rayado como este, estaría apenas Pintadito Y luego ya a los 5, 6 días pues ya estaría como este Ajá Porque primero es este Sí Y luego este otro color Y luego ya se va a durar Que ese es el que nos vende a nosotros, ahí para la birria Sí, exactamente Y a veces le Hasta este mire Sí, pues ya está listo ahí para la salsita, ¿verdad? Y me comentaba que este es el corte número 22 El corte número aproximadamente Porque haga de cuenta pues uno un invernadero de estos se lo darían la pura, el puro producto en quizás en un millón, todo depende lo caro que ande el jitomate ¿Un millón de pesos? Más Pero ¿Cuánto mide un invernadero? ¿Cuánto mide? ¿Es una hectárea exacta? No Aquí es más Debe ser como unas dos hectáreas Unas dos hectáreas aproximadamente Sí Oiga y yo no conozco mucho aquí este porque esta sí ya medio seco ¿Por la cantidad de cortes que tiene? Sí Es que este ya Invernadero ya va de salida Haga de cuenta que tienen un límite Unos alrededor de unos 4 o 5 meses en producción Entonces ya se retira todo Y ya se vuelve a arreglar la tierra Se pone este hule Es un hule especial para Mire Todo tiene hule Y aquí abajo Mire Ajá Cada Si se fija Todo tiene hule Y aparte su cintilla ¿La cintilla esa para qué es? Para el riego Y para aplicarle su Su comida Su fertilizante Ese es el uso de la cintilla Sí Ajá Y haga de cuenta aquí es un corte ya Número Pues me imagino yo que el número 22 O sea yo lo agarré en el número 20 Pero de aquí pues hemos Pero yo puedo llegar por ejemplo Con el patrón y decirle ¿Sabe que yo quiero el corte 23? Si todavía no lo compra usted ¿Yo lo puedo comprar o cómo? Sí Llegando con él Y ya nada más usted va a hacer el trabajo De quitar todo este hilo Todo Y palos ¿Qué son estos? Todos Todos los palitos que se ven Hay que quitarlos Amarrarlos de 5 6 7 Dato depende de Lo pesado que estén Sí Y ya Él le dice La cosecha es tuya Ya del número 20 Más o menos Entonces desde siempre Bueno más o menos Tenemos trabajando con usted Que un año Ahí en la birria Más o menos Entonces en ese año ¿Ha estado cortando de aquí O de diferentes invernaderos? No Varía Porque haga de cuenta Que hay unos que se plantan más pronto Hay otros que más Más tardecita Entonces Estos fueron Plantados hace aproximadamente 4 meses Los primeros unos 5 o 6 Entonces varía Yo a veces ando aquí Ando en otros invernaderos Es que comienzan Muy temprana La cosecha Pero allá para lo de la cabaña De plenitud Hacia arriba O sea van pandeados pues Y allá es donde comienzo Donde sale más pronto pues Ajá Órale Se me fue la onda De lo que le iba a decir Este Pero entonces Ya usted lo agarra Y junta cuántas personas Más o menos para Pues somos alrededor De 8 8 personas Diario Cuando andan el puro corte Se va a pagar nada más 25 pesos Por caja de De corte Y ya cuando Se viene a sacar Los hilos Y todo Les va a dar 300 Hasta la una y media O dos Y ya de ahí Le van a cortar Unas 50 cajitos En el transcurso De las Cinco y media Seis de la tarde Usted le paga a la gente Por caja Sí 25 pesos por caja 25 por caja Si cortan 100 cajas Yo les pago 2500 Y si hay gente Que haga eso 100 cajas En un 10 No ¿Cuánto es lo más Que usted ha Este mirado Que una Que una persona Pues más bien Cuánto es 20 cajas Es lo más Que pueden hacer Cuando hay más Ahorita hacen Unas 10 Porque también Tienen que ir Seleccionando ¿Verdad? No Aquí no se les Se selecciona Yo lo selecciono Allá en la casa Ahora Hay unas Tipo burritas Se les llama Sí Y ya allí Se selecciona Verde Tamaño Y el chiquito El salsero Es el que nos vende Ahí para moler ¿Verdad? Sí Oiga Y luego Me decía usted Que el verde También lo vende ¿Verdad? O sea Eso se me hizo interesante Yo no sabía Que Para los mariscos Los mariscos Si no está Totalmente verde No se vende Así Para los mariscos Tiene que estar Esto es para El filete En salsa verde Camarones En salsa verde No sé En qué más Lo utilicen Pero si lo vende Y dice que Usted lo vende Igual que el Igual Por si decir Yo le doy Que el rojo Una caja De rojito Y De este verde Le puse Igual Doscientos Doscientos Pesos Dere Vengase Por aquí Sí Acá la gente Donde andan cortando A ver Donde andan cortando Aquí Empieza usted Más o menos A qué hora Landeros A las Seis Seis y media Por ahí Seis A Río Florido Por la gente Y ya no la traemos Ajá Y ya ellos cortan Hasta que ellos quieren Si quieren Pueden cortar Hasta que se oscurece Que ya no se ve Y ya Pero entonces ya usted Pues eso está bien Usted les paga pues por caja Ya no es por hora No Ya son las ganas Ya son las ganas que le meta A la gente pues No Yo les pago Trescientos Hasta la una y media A cada persona Ah ok ok Ahí si es por hora Sí Allí es Por hora Sí Pero ya De ahí en adelante Sí Las cajas que corten Ya se las pago A veinticinco pesos Pero eso ya es aparte de su sueldo Sí De los trescientos pesos Sí Sí Ellos Si hacen Bueno Ah y de aquí tienen ya las cajitas Veinticinco cajas O más bien diez cajas Pues se le pagarían Trescientos Más doscientos cincuenta Pues está bien ¿Verdad oiga? Sí Y luego pues aquí Bueno ahorita no está muy caliente Pero lo que sí que dice Que de repente sí se pone caliente ¿Verdad? Cuando Cuando Está de sol Todo lo que da Sí Sí está caliente Muy caliente Pero ahorita nos tocó de suerte Nos tocó un Un clima agradable ¿Verdad? Nubladito Sí Landeros tomate Sí Y ya usted Aquí de De este campo Invernadero Zacatecano Le suerte a todo A todo Fresnillo Casi a todo Sí Casi a todo ¿Verdad? O sea Que vienen siendo Virrearías Carnitas Plateros O sea Son cuatro establecimientos Sí Ah Por allí Tengo Otros clientes Que van y Quien pide tamaño Quien pide rayado Quien pide medio verdecito Y así Oiga a mí me quedó Me quedó una duda Landeros Sí Ya me acordé Que es lo que le iba a decir Sí Me dijo usted Que más o menos Y ahí vienen con Con el tomate Ya listo Me dijo usted Que Que más o menos O sea Hace el corte Y a la semana Cae otro corte O sea Me dijo En ocho días Crece el tomate De hecho Estos ya son los últimos Haga de cuenta Que son los últimos cortes Ya De todas maneras Se le anda buscando En las partecitas Donde tiene más Oiga pero Está bonito este tomate Delanteros Sí No está especial Es que está muy bien fumigado No tiene Mancha No está Bueno Sí Como todo Si hay Un poquito Un poquito Ya malito Por eso no se corta Se va por un poco Puro Prendible Porque No tiene caso Cortarlo Y luego ya Quitar Pero mire cómo se mira Ahí O sea Está medio Está medio seco Pero El tomate Mire cómo está O sea Está Está bonito Ahí Y hay partes Donde están Como más verdecitas Las matas A eso iba también Acá está más verde ¿Verdad? Sí Pero así se mira Siempre Ya después del corte Número 20 Sí Ya en los primeros cortes Me imagino Que se mira todo Se ve todo verde ¿No? Es un puro verde Y Pura Primera Sí Ahorita andamos Ya en las terceritas Pero mire Esta plantita Tiene vida Y conserva Y tomatitos ¿Verdad? Y este se corta así Verde Ya teniéndolo Allá en la casa Sí Primero Comienza así Mire A rayar Se le llama Este ya Rayado Aquí ya se le llama Tres cuartos Sí Y ya de allí Pues este Se hace así Igual Sí Sí Entonces Mire Véngase Oiga y usted le entra También aquí al corte O nomás los muchachos No También Pero tiene que andar Contando cajas también Y todo el beliz ¿No? No Es que ya Ya hasta que se termina Y ahora sí les cuento Esta Por ejemplo Estas rayas Estaban como esa Pero Por el mismo peso Del jitomate Como Estaba buenísimo No, no Esta Ya llevo 1200 1200 cajas De jitomate De un solo corte O de cuantos cortes De un corte Este ya es el segundo Pero es que este ya Este segundo ya Haga de cuenta que ya Hay poco Pero no Pero cual poco Holanderos Pues si yo miro todavía Mucho Mucho tomate colorado Aquí Usted Usted va a ver ¿Cómo está? ¿Sí lo conoce? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Sí lo conoce? Sí, cómo no Es la mija Es la mija ¿Cómo se llama? Ya saben Pues no más Que la mija Pero ¿Cuál es su nombre? Tiene hasta bonito nombre Se llama Sergio Sergio Es su mano derecha ¿Verdad? Los que están escondidos Es que estas plantas De los trabajadores Casi no las No buscan La mercancía Entonces Como no la buscan Aquí hay mercancía grande Ahí Ahí El tomate muy bueno Buenísimo Para dar a 300 Este Fíjese nomás Ahí lo apartamos Pero este está bueno Sí Y luego de buen tamaño Este es hasta como para ensalada ¿No? Sí Mire Pero estas cajas ya suben De 200 a 300 A 300 Y en el mercado Se los doy a los del mercado A 300 Y ellos dan a 400 El chico Se los doy A 200 Y ellos dan a 250 Mire Oiga y no le salen víboras Aquí en Landeros Pues hasta ahorita no ha salido Ni una Sabrá Dios Mire En el nombre de Dios Calidad Mire Y es que estos Le digo la gente No los busca Sí La gente se va a estos Mire Pero o sea Que usted no les dice A los muchachos Por ejemplo Acá este Sergio Oiga pues Júnteme puros de estos Por ejemplo Que usted sacara Imagínese puras cajas de 300 No pues allí salen muchas De todas maneras O sea De todos más revueltos Dice Y ya lo separa Pues es que Aquí Yo tengo que Meter gente Que Que quiera La verdad Porque No todos quieren Mire 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 O que No No Es que la gente No quieren Mire mi hija ¿Qué mi hija? Mire Sí Es mucho tomate Esto Y usted dijo Que ya casi no había Uf Como estaba Al principio Ya no había Pero si 1200 cajas Imagínese Cuántas le falta Aquí sacar Nada más que yo Corto desde Desde Estos Mire Estos Estos se van a madurar Estos son los que dice Que van Esos si maduran todavía ¿Qué diferencia tiene el verde Que madura Al que no madura? Por ejemplo Aquí Puede haber uno de estos Que no madure Que es el que dice Que venden para los mariscos No Todo madura Todo este si madura El que está tierno Si no madura Déjale Le busco uno tierno Que de ese también cortan parejo Y hay mucho que Que está tirado Y atronado Mire Sí Este 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 si Le falta Dejarlo Un Un Villitas Para que Para que se Madure Este Este ya madura Este Sí Pero fíjese La diferencia Este se ve como Un poquito blanco Y este ya tiene Un colorcito Ya más Marroncito Más Sí Este 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 más blanco Y este si madura Y este Este Todavía no madura Pues dejarlo ahí Y ahorita Pues nosotros No crea Yo ya tengo Miedo al frío Pero pues Bueno Lo que Dios quiera También Porque también No No se puede ¿Cuántos años Tiene ya Landeros Aquí en En los invernaderos Mire Mire No pues está muy bueno Todavía el tomate Corte número 22 Y todavía está bueno Sí Y más Más lo que se sigue Poniendo colorado ¿Verdad? Sí Oiga ¿Y cuántos Cuántos años Lleva Landeros Aquí ya en Los invernaderos Con el tomate? Sabe que yo Trabajaba para un señor Me di cuenta Que Pues bueno El señor Se cuidaba De esa forma ¿Verdad? Que Sacaban Lo que son Los palos El hilo Y todo Sí Y La verdad Es que Pues dije Pues no Se gasta Si hay gato Porque Nos vamos a llevar Aquí casi Pues Es unos 22 días Entre los otros Sí Pues ya ve Que me dijo Que viene Diario ¿Verdad? Yo tengo Viniendo aquí Más de un mes y medio Ahí lo está Escuchando y mirando Mucha gente Landeros Los invitaría Que se vengan A chambear Aquí con usted ¿O qué? Sí ¿Sí? ¿Sí los contrata? Mire La verdad Es que yo Con la gente Que traigo Yo no necesito Mucha gente Porque Haga de cuenta Que Se le batalla Luego hay veces Que no anda Al pendiente Le echan malo Este Jitemate malo Dejan los hilos Acá Y el patrón Pues no No quiere ¿Cómo dejan los hilos? Sí Haga de cuenta Que todos estos hilos Se van enrollando En rollitos Y hay que Sacarlos Para afuera Y ya Echarlos a unos costales Para Llevarlos Pues a tirado A quien los necesite Mire ¿Qué es eso? Ah Está muy bueno Eso ¿Verdad? Suben las plantas Hasta aquí Mire Que estamos hablando De un metro y medio Más o menos Pues sí Más o menos Más o menos Suben y bajan Y luego ya bajan Llegan hasta el suelo Entonces En pocas palabras Este hilo Es para que Las plantas Se cuelguen Y ya Más fácil Usted corta el tomate ¿O qué? Es para protección De cuando llueve mucho Sí Es para protección Para que no se ahoguen Llueve bastante Sí Y pues estas plantas Ya se les dio Ese corte Bueno Yo Lo agarré en el corte número Me imagino En el 20 Porque Los jitomates Se tienen que estar cortando Alrededor de cada ocho días Fíjese Fíjese que eso es lo que Yo aprendí Que se me hizo interesante Que me dijo usted Que cada ocho días Crecen nuevos ¿Verdad? Sí Sí, sí Y le digo Y bonitos Mire Por ejemplo Todo esto Ya pasaron por aquí Los muchachos Sí Y le siguen dejando Mucho ¿Verdad? Ya, ya Esa Ya es la La segunda La segunda El segundo corte Que yo llevo ¿Verdad? Pero la verdad Es que No 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 creo Que le dejan mucho Nada más Que Estos jitomates Yo no sé Se Se conservaron muy bien Mire De hecho Hay gente que corta Mejor casi no dejan Mire Pues que Según el mon ¿Verdad? Sí, seguro Pero Buscándole Si hay Si hay Si Si sale Pues es que Yo he mirado Mucho Mucho colorado Todavía Mire Todo eso De abajo Sí Mire Mire Por ejemplo Aquí este Mire Se los van dejando Estos se quedan Como va la gente Van rápido ¿No? Me imagino Sí, sí Es que ellos Entre más cajas Entre más cajas Corten Pues más Mire Entonces ya están Buenos Sí Ya están buenos Para cortar Más que hay partes Donde pues Ya rinde más Pronto La La plan Mire Mire Córtelos Dice que Lo que corte Me lo voy a quedar Todo ¿Verdad? A ver ¿Cuánto alcanzo a cortar? Sí Una tonelada ¿Verdad? Sí Una media tonelada No No se crea Hace pocas La gente Sí No hacen muchas La persona Que más Que más cajas Le ha entregado ¿Cuántas son? Que se acuerde usted 20 20 por 20 400 kilos 400 kilos Casi media tonelada Cuando hay Hay mucho Como en el otro corte Sí Sí Y Y pues Todos esos Y en caso de que Se dilate el frío Pues sí Se van a crecer Poquitos Ya Para que tengan Maduración Oiga Y usted renta el corte Entonces El verdadero trabajo Es conseguir a la gente También ¿Verdad? Sí Trabajar con la gente Sí Yo la verdad es que No ocupo mucha gente Porque con mucha gente Es un gasto inmenso ¿Cuántas tienen que pagar fletes? Son como 2.500 del camión Sí Y luego Caporal Y el que cuenta Los botes Trabajan casi puro por botes Sí Y así Está difícil No creas Pero ahí está Sergio Fiel ¿Verdad? Ahí está Ahí está La mija Ahí está Su día nomás Y unas kawasaki Unas kawasaki De rigor ¿Sí? Sí Ya se siente un poquito Más calorcito ¿Verdad? Mire aquí van No Oiga landeros Pero entonces Se agarran línea Y Hasta que la terminan Hasta que se acaba Sí No Pues está grande aquí landeros ¿Verdad? Yo voy a sacar Pujas Que están tiradas Agarra puro tirado Sergio Sí A él le gusta Porque hay mucho Le digo Hay mucho De rodillas De la De puro De rodillas Y agarra puro Revuelto No De todo Bueno Un poquito Para borrar Verde Esta cosita Mire ¿Y qué tal ¿Qué tal se porta Alanderos Aquí con usted? ¿Qué tal? No Un buen patrón Un buen patrón Un buen patrón landeros Dice que soy muy agarrado Porque A veces no le traigo La kawasaki Lo que quiere Son las Las kawamas A veces La buena Que no me da No me da La kawama Nomás la pura kawama Pues bueno Bien Más No tengo que traerle Entonces usted trabaja Prácticamente todo el día ¿Verdad? Desde las 5 o 6 de la mañana ¿Qué anda organizando la gente? Hoy me levanté a las 5 A apartar Y si tomas Te hagas de cuenta Que Tengo quien Quien me está ayudando Pero También tengo muchos pedidos ¿Cuántas cajas De estas Más o menos Entrega Entrega por día Usted ¿Verdad? Hoy entregué 80 80 cajas Sí 50 al pato Y Días a otro señor A la virriería Betos Sí Virriería La virriería Mendoza ¿Verdad? Mira ahí está Ah pues sí Se acordó ¿Verdad? Es él Dijo Ah sí Sí A la ahorita Está Bosch Mira No pues sí Son muchas cajas ¿Verdad? Muchos encargos 80 cajas Hoy Entonces ahorita Trae 8 personas Ahí andan otros Mire 6 7 Y yo 8 Y el niño 9 También le ayuda Sus nietos También Para que se vaya enseñando ¿Verdad? 4 o 5 cajitas No pues ya Como quiera ¿Verdad? Y yo una 5 También Porque podría haberme Cansado de ella No es fácil ¿Verdad? Ay Las mil helanderas No pues ya me sé Una o dos cajitas Así No Usted me dijo Que me iba a llevar Las que cortaran ¿Verdad? Usted échale ganas Me gusta Para que no corte Ni una ¿O sí? La verdad es que sí Pues está laborioso Que ya no hay mucho No hay mucho Pero no se No se aspiran aquí Ni nada No tienen espinas Esas No Esas plantas ¿No? No No Aquí nomás Pues sí se puede Dar un rasguñillo Con esta seca Pero muy leve ¿No? Sí Sí No pasa Mire No Mire Este es puro Para Virrearía Mendoza Este Este es el que nos lleva A nosotros Para la salsita Producto 100% Zacatecano Landeros Sí Sí No Pues están Ya las plantitas Ya Sequejitas Pero La verdad es que Como estos Cuando la plantita Todavía tenía vida Estaban verdes Por eso Se conservaron La misma planta Los cubre La misma Oiga Le iba a preguntar una cosa ¿Agarra línea por línea? ¿O le venden las líneas? ¿O venden todo el cohorte? ¿O cómo se lo venden? No, no Es que aquí es todo Haga de cuenta que Si usted se acomoda Con una persona Así Sí Ella le va a decir Pues Usted se va a encargar De todo eso Corte ¿Ah, sí? Se la va a rifar Porque ves que no sale mucho No hay veces que sale nada Pero Pero Perdón que lo interrumpa Pero por ejemplo Si yo Vamos a suponer que Que yo llego Y le digo a A su patrón Oiga, pues quiero un corte Ya él me pone precio Pero ¿Puedo yo pasar mínimo a ver? ¿O O nos aventamos una moneda al aire? ¿O cómo es? No, no Usted va a venir Si ve que le conviene Y Y Ve que sí le va a rindir Es engañoso esto ¿No? Creo que Porque muchas de las ¿Por qué es engañoso? Yo he agarrado Así Invernaderos Y Y No pasa que Saque una Doscientos, trescientos cajas Y no es costeable ¿Y cuánto le cuesta ese corte? Sacar palos Y Y Y No, pero me refiero De dinero En cuanto le O sea ¿Cuánto cuesta un corte? O sea ¿Se acomoda usted Por corte Más o menos Con el patrón? O por varios cortes No, no Hasta Usted puede cortar Toda la fruta que Los cortes Que dé Pero Tiene un límite Porque ya Bajando la Las plantas Y sacándolas Pues ya El jitomatito Este Entre más Más Empieza Pues ya A echar a perder Aquí ya está rojo Usted le aguanta Oiga Entonces tiene su chiste Pues ¿Verdad? Aquí hay que darle El corte Luego el primero Puro rojo Dejar el verde Y ya Se le va quedando Como en este caso O sea Que sale Sale Mixteado Aquí lo bueno Es que usted ya tiene A quien entregarle El jitomate Si Si no tendría Que buscar Y si Y si se le va quedando Porque esa Esa es otra cosa Que ha pasado O sea En temporada Que hay tomate Salen Este Salen jitomateros Hasta por debajo De las piedras Si Ya ve que hemos platicado Eso Y ahorita ya no Haga de cuenta Que Pero yo Mis clientes Haga de cuenta Que Yo casi los conservo De año a año Cuando no hay aquí Hay un señor Que me manda De Sinaloa Si Por eso le Se me supe Cuando Que es cuando sube Poquito el precio No Pues ahí ves Que anda barato Hasta más barato Que ahorita Pero No si Pero me refiero Que cuando no hay aquí Es cuando sube poquito Si Si Haga de cuenta Que aquí ya casi se termina Entonces Cuando los trenes De fuera Aunque se le den un poco Vamos a decir A un precio Más o menos Si Lo que viene pasando Es que Se aumenta mucho Por los letes Y Es que Es lo que se ganan Los Los Si Los bodegueros Si Y yo no Yo va directo Desde el campo Al Si Es una palmara No No Pues si Este Entonces Por eso a veces Que le digo Que me ha llegado ahí Y hay uno Que Nomás El de encima Viene Viene bueno Y el de abajo Viene todo tronado Por lo mismo Yo creo Es que Ellos Lo juntan Del que Ya desecha Uno O así como Lo juntan Así se los llevan Pero si se fija Aquí va limpio Todo Todo el que está Ellito Si Por ejemplo Mire Vamos a hablar De una línea Como de esta Puede haber Mucho ya Que ya no deberíamos De echarlo Y no lo echamos Por ejemplo Este Ya está pasado Y ellos No quieren echar Hasta esto Ese tronadito Que es el que a veces Nos venden ahí también Landeros Si Es que la gente Al cortar Si le echan aquí Pero Nosotros Lo apartamos Ahí en la casa Para que Si Este Les aguante El tiempo Que lo vayan A utilizar Verdad Y la verdad No, yo Este invernadero No me imaginaba Que fuera A rendir De esa cantidad Y otras Le trajeron Hasta las vitaminas ¿Verdad? El Sergio La vitamina ¿Verdad? Si Al gusto Si Que más Que más Aquí Landeros O sea Que más Podemos aprender De aquí De De los invernaderos De los invernaderos Estos Híjole Mire Yo La verdad Es que Siempre los he comprado Y así Desconozco Que es lo que Les aplican La planta También Lleva un proceso Con muchos días Para hacerla Pero usted ya prácticamente O sea Hay gente ya atrás De eso ¿Verdad? Usted ya viene Nada más Al puro corte Yo me dedico A comprar Las guartitas Cuando las compro Pues claro Ahí sí Le dan un precio Y tiene que Pues pagar eso ¿Verdad? Sí Pero por ejemplo Ya usted no puede Comprar la La mitad O sea Se lo venden Todas las Dice que más o menos Son dos hectáreas ¿Verdad? Sí No yo aquí No puedo decirle Oiga Vende Ven nada más Una parte Porque Nada más Unas días Sí Porque aquí Pues no sabemos Cuánto se va a gastar Unos Treinta Cuarenta Cincuenta mil pesos En Nada más En hacer este El trabajo Pues que se tiene que hacer Está grandísimo Esto Landeros Sí Es mucho No no Por eso los traen Bien vitaminados Desde acá Sergio Yo para mí que son Arriba de dos A lo mejor Unas Dos y media Tres Y hay que nos Le damos una Verdecita Yo no nos andaba Para cortarlo Y darle el primer corte Y ahorita andamos En el segundo Que nada más Vamos cortando Pues donde Vemos que hay un poquito más Porque hay gente que sí Donde hay más muchísimo Y gente que casi más Aprender también Yo creo que usted No termina de aprender También ¿No? Aquí No, no Le digo yo Yo nada más Lo que sé Cortar Y Es más Yo no sé Cómo se bajan los hielos Yo nunca he venido Yo tampoco Se tienen que sacar Todos los palos Amarrarlos De a cinco O seis Todo depende Y Pues no sé Si Si el señor Meten un tractor Con dos picos Y ya Los van echando Pero si ha mirado Usted más o menos Cómo le hacen No, no Si me ha veinte años Más o menos Ah, de entre delanderos Sí Pero no Yo casi todas las huertas Las compro Pero no compro mucho Porque también Cuando anda caro No conviene ¿Verdad? No es tan barato Hay veces que yo he mirado En el Abastos Que hasta lo tiran Un tomate Cuando yo creo No vale ¿Verdad? Cuando anda muy barato El salsero Si le dan una huerta barata Pero ya Ya cuando anda Sobre ocho Nueve pesos En el salsero El bueno Anda casi que bien Pero yo he mirado Que usted no acostumbra Meter salsero O sea Salsero De ese del Que le llaman Que pachanga Ah, no Ese que ya Prácticamente es No, no Yo para mí El salsero Para ustedes Es así Bueno Que no esté Y ya esté así Tronadito Si hay gente Que Por ejemplo Este ya está tronado No Ese ya Nosotros lo tiramos Pero si hay gente Que lo vende Ahí en el En el Abastos Se ha mirado Gente que Lo regalamos Allá a una señora Así de un lado Sí Y nos da Unos dos tres pollitos Ahí por semana Es que diario Lo llevamos Ella lo Lo usa para qué Para mole No No Para Para los cochinitos Para los cochinitos Para los cochinitos Para los puercos Para las borregas Para los marranos Para las borregas Las vacas También se los comen Y se ponen gorditas Yo creo que Como que cita Vitaminos O sea Oiga y si hubiera Si hubiera un conocido Usted lo Si le Le diría que se animara Con un cortecito O sea Si es este Si es negocio Si es rentable Si es rentable Mire Es como todo Se le rifa Como cualquier negocio Si Si Porque si no le rinde También O el precio No No le ayuda Pues va a sacar Para el corte Para gasolina Para comprar cajas Y Se la rifó No ganó Como en cualquier negocio Pues Así sea mucho Pues a lo mejor Mucho se gastó Y salió tablas Es que si anda De 100 pesos Para abajo Y si no le rinde Y si hay poco Pero yo le voy a decir Algo bueno que tiene usted Que no tienen Los otros jitomateros Lo que lo diferencia De los otros jitomateros Es que usted Vende una calidad De promedio A buena Si Yo cuando Cuando hemos renegado Con usted No y no Es que Mire Él me ayuda a aparcar Mara Pues mi yerno Pues que es casi Pura familia pues Si yo no Además a mi no me gusta Vender Una cosa que no le va a servir Que caso tiene que Va a gastar Y Son Pues Si Arriba bueno Y para abajo Una vez se le compra Y otra vez ya no Sabe que Muchas gracias Por eso yo Pues mis clientes Esto tal vez Les vamos a apartar No crea Y No crea Que Que las tengo Nomás Por No se crea Por Es que Yo todavía Lo pula Pasar Todo Día No estaba Si No estaba Ander No pula Pasar Todas Yo creo que A la vieja Le van a comprar Por Guapo Es lo mismo No No Es que Hay que vender Algo Que Que le sirva Quizás Usted Sienta Que se le da Casi Igual Que el mercado Pero Pero La calidad Va a ir Pero Pero Usted También Le vende A los Del mercado De abastos O nomás A puro Negocio Es el que Está entrando En el abasto En la mera esquina A Efraín Pero Allá Va Lo seguro También Usted Si A don Juan Mira Al pato Le compramos Nosotros Puro De Así Le compramos Para las Berrerías Pero Aún así Lo apartamos Y ahora Ya Y el pato Nos compra Nosotros Ya no Le compramos A él No Es que Es que Si por ejemplo La mercancía Y Él puede Comprármela Al precio Que se gane Algo También Sí Pues es una Cadenita ¿Verdad? Ya hacemos El paro Allí Con los Tomatitos Así Es Así Es Y dice Que ya Ahorita Que viene El frío No Ya Vino Ya Hay muchas Matas Saladas No 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 Saló La mirpa Es que No Aquí También Hay Unas Matas Ya heladas Ya están Cocidas No Es que fue Una helada Leve Aquí para Que se Le se Necesitan De dos Grados Para arriba Bajo cero Sí Y esta La hija Y esa La hija Que dio Fue como De uno Y medio Un grado ¿No se fijó La mirpa Que pasó Allí Ahorita Sí Pues en el Caminito Este Por el que Veníamos La Moscadillo La Algontería Pero Aquí Ya no le Afecta Al Jitomate No Es que Esta Malla Le cubre Un gradito Dos Cuando son Heladas Blancas Se les Llaman Cuando es Tipo Candelillo Ahí sí Se Es más Ya No anduviéramos Cortando Ya nada más Anduviéramos Pues Basando Las matas Y todo No Pues algo más Landeros Ahí lo está mirando Mucha gente ¿Qué les ¿Qué les diría? Dice que no los Invitaría Que sí Que no No Pues El que Guste Venía A visitarnos A aprender También Yo la verdad Le digo Yo nada más Sé cortar Y Es más No sé Ni cortar Ni cortar Porque Vengo un ratillo No más No pero pues que también Lleva un proceso Desde las 5 o 6 de la mañana Andar con la gente Tengo que andar al pendiente De todo De andar vendiendo De Eh Tiene que entregar De 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 Y De Y De 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 Y Y Pues Ya Al Último A ver Todavía no sé Qué tanto Me va a Quedar ¿Cuánto Lleva? Sí Sí ¿Cuánto Lleva? Más Más Menos Sí Tengo Algo Almacenado Casi Por Verdecito También De Este Pero Muy Poco Sí Porque Así Como Se va Apartando Se va Vendiendo Y Ya Se va Alzando Este Ya Este Ya Se vende Para Hay Gente Que No lo Quiere Muy Rojo Para Las Tienditas Y No Lo Quiere Muy Caro Pues Ahí Está Es Y Ya Estaría Este Le Digo Vamos Este Se Da 300 Ya Este Ya Mañana Se Puede Este Vender Si Si Hay Señoras Que Lo Compran Es En Los Tianguis Para Las Tienditas Es Que Lleva Lleva De Este Y Un Que Otro De Este Entonces Como Si Usted Tiene Una Tiendita Claro Que La Gente Se Va A Ir Al Rojito Usted Va A Vender De Este Y Este En Dos Tres Días Ya Va Estar Como Este Así A Los Abarrotes También Les Vende Usted O No Si También Una Cajita Dos Cajitas De A Un Señor De A Una Dos Diez Fue Por Diez De Esas Grandes De Tres Tres Temprano Si Lleva A Las Virrerías Casi A Todas Ves Que Era A A Quince El Kilo Pues Prácticamente Pues Usted Surte Todo Fresnillo Son Pues Casi Todo Por Así Decirlo No Un 80% De Gente No Muy Poquito Pero Porque También Si Me Pongo A Querer Vender A Todos No Justo No Y Usted También Solo Yo Estoy Sacando Más O Menos Diario Es Unas Veinte Treinta Cajas De Color Si Son Las Que Se Están Vendiendo Nada Más Que A veces Que Vamos Apartando Los Verdes Y Ya Se Van Poniendo También Y Es Cuando Si Se Pueden Vender Ya De Los Primeros Que Se Apartan Tengo Ya Allí Casi Con Un 70% De Color De Los Verdes Si Entonces Eso Los Jitomates Ya Los Pueden También Vender Pues Yo creo Así Concluimos Landeros Así Terminamos Le agradezco Su tiempo Le agradezco Y Pues Lo estamos Esperando Allí en la Allí en la Birria Ahorita A ver Cuánto Nos ayuda Sergio A cortar Ya anda Vitaminado Ya anda Bien Vitaminado Ahorita Vamos A ir A comer Porque Ahora Me trago Pollo Ya me enfadó Con Mire No come Este hombre Puede Que coma Más Una Chupa Rosa Que Pero Que tal La Vitamina Ah Eso Si No Tiene Llenadera La Cerveza Si